Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar con una morir Vivir así es morir, mi amor Y por amor tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida Que es su vida, melancolía Vivir así es morir, mi amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar con una morir Vivir así es morir, mi amor 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 Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas Cada tarde Te siento Piela de ángeles Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree Perfecta Somos de esos Amores Amores Prohibidos Prohibidos A menores Por ser Como un sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubar a ver A escondidas A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a ver A escondidas A escondidas A escondidas Cada tarde A escondidas Te siento Te siento Fiel de ángeles A escondidas A escondidas A escondidas A escondidas Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero más todavía. Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento que te quema Fuego lento que me hace tu enemigo Siento celos y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que notes en mi cara el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú equivocada, según tú equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siéntate Siéntate Me hace tu enemigo Siéntate Un amén 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un riz Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por allí Si es preciso sufrir, llorar o morir, puede ser alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo le desnudo saber. Si quieres ser mi amante. Siento fe. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Felos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero se hace dulce sufrimiento, que te quema el fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante. Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara el maldito amor que siento. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero se hace dulce sufrimiento, que te quema el fuego lento, que me hace tu enemigo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del orro de tu abrigo. Intentes huir, y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés, y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le abres a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía, y buscarás la de él. Jamás, me cansaré, de amanecer, pensando en ti, y esperando oír, estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la mirada mía. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, y me tendrás allí. Donde estés, y con quien estés, y con quien estés, y con quien estés, y con quien estés, El amor de mi vida, ha sido tú. El amor de mi vida, ha sido tú. Gracias, gracias. Gracias, nena. Gracias, siempre. Me duele más dejar de ti Que dejar de vivir Me duele más tu amor Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero mirar Ni a nadie le pienso entregar Sería inútil tratar de unir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Ha sido siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por lo que me hagas libertad para amar Si yo prefiero estar atento de ti Si yo prefiero estar atento de ti Quizá no supe encontrar la flor De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu amor Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso No puedo entender Por qué contigo Te pude perder Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Te silencio Y tu despedir Te silencio Y tu despedir Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Y solo un reflejo de mi credo, se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Con la fe de un invidente, sin contar conmigo. Te fuiste sin contar conmigo. ¡Gracias! 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 Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que secaron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus caracas un puñado de papel Sin darme cuenta que me arrancaste hasta la piel Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor, tanto amor Que ya no sé qué hacer Que ya no sé qué hacer Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz Mientras tú me sigas Necesitándolo Mis oídos No escucharán más que tu voz Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites Tanto como yo No escucharán más que tu voz No escucharán más que tu voz No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas Y sentirse atado Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar De ti Si no tengo la esperanza De un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Hey! Y yo quiero decir Si puedo pedir Que a partes de mí es de Cali Ya no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece Que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Y que no es inútil tu deseo Y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo Pero no el por qué Muy bien Muy bien Yo moriré Pero Pero por favor Cuando muera Cuando muera Mírame por favor Mírame por ser Yo no tengo alas para decirte Muchas heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y tu orgullo Qué bonito sería amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio amor Si tu dolor fuera mío y el brillo tuyo Qué bonito sería amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño y voy arrastrando Una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar Avalgando la noche me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros Que anunciaron tu nombre Que anunciaron tu llegada, amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor, amar Amor, amar Amor 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 Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida Y a tu vida en tus costumbres Empecé a querer En el amor En el amor y en la pareja En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobreviví Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú me das ¿Qué será de mí? Si tú me das ¿Qué será de mí? Si tú me das ¿Qué será de mí? Enséñame a vivir sin ti Si tú te das 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 Como algo sobrehumano, yo te imagino Y sobre mujeres nada te puse, nada que Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, ¿qué será de mí? Si tú me das, enséñame a vivir sin ti Si tú me das, si tú me das Si tú, si tú te vas Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, deja su huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, venida Alta tus manos a ti Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la La, 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 la Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es tanto Has vuelto, Melina Alta tus manos a ti Y a Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Venirá. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas ahora, si me dejas ahora. Si me dejas ahora. Si me dejas ahora. Si me dejas ahora. La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la la-la... Solo palabras nacieron otros de puta. Pero tus ojos no sabían mentir. Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí Y yo soy así Aquellos besos, vacíos y calor Fueron regalos de tu para su amor Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí Y yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la fuerza Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Muy cerca, yo soy así ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la fuerza Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Muy cerca, yo soy así La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mira y ya te comprendo, tan solo un pensamiento nos une a los dos, una palabra y ya te siento, por ti he llorado por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una patata que está creciendo y tengo tanto que va a hacer y todo se está perdiendo. Mi vida encamina sobre el alma, yo he nacido para sufrir porque he nacido para ti. Si volvieras a hacer tu vida, volvieras a hacer tu vida, volvieras a hacer tu vida. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme, muy grande o siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Niña del Mar, soy tu mejor amigo. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder y tú, tú tenías mucha razón. Hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver. VOLAVE 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 Y saber es lo que sientes, si es poco uso o nada, como cada noche duerme, la noche se hace tan larga. La oscuridad es mi amiga, porque le hablo cara a cara, me gusta pensar en gozada, quizás me estés oyendo aunque no importa. Pues tan solo mis palabras hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día. Voy a borrar estos lamentos y unirme a ti, aunque solo sea en sueños. La 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 la... La 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 la... No sé que no basta No sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Señor Es porque te amo Es porque te amo a ti Soy por estar contigo siempre Y aunque duele Si yo Es porque te amo Yo sigo eso Porque te amo a ti Yo lucho Con ti Soy por estar contigo Soy por estar contigo Calla de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Me daré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un vuelto Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estar en paz Porque el agua Porque el agua Apagará tu ser Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Hey mujer Tu perfume Que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que su frente Y sus pies La batalla de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada Va a pasar Todo estar en paz Esta noche Debes descansar Pues el mundo Sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres Salvar Siempre habrá pobrecía Habrá pobreza No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis Seguid si aún me veis Cuando me vaya Solo si perdidos Estaré Pelaré tus sueños Calmaré tu fiebre Con un cuento Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estará en paz Porque el agua Apagará tu sed Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien. Duerme bien, 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 duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien. Duerme bien, duerme bien, duerme bien.